Como cada miércoles saludamos a Lucila Pimpi, Colombo, Subsecretaria de Defensa al Consumidor, esta mañana con un nuevo pedido de nulidad que se ha hecho dentro de los convenios que realizó ADECOA. Pimpi, contanos, buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Efectivamente, ayer presentamos una demanda para que se declaren nulas todas aquellas cláusulas del acuerdo firmado entre ADECOA y Falabella. ¿Te acordás que venimos trabajando, investigando y promoviendo acciones tanto penales por la presunción de fraude como las civiles para proteger que a los consumidores, a los que no se les devolvió ningún dinero, se les devuelva? En este caso, en el caso de Falabella, Falabella informa que tiene alrededor de casi 600.000 clientes que podrían haber estado afectados, informa que solamente le devolvió a 8.900 clientes, que el total que devolvió fueron 250.000 pesos, con lo cual nuestra estimación es que le ha devuelto un promedio de 30 pesos a cada cliente, pero imagínate, le ha devuelto a 8.000, pero tenía 569.000 clientes estimados que pudieran estar en esa situación. Con lo cual, ha devuelto 250.000 pesos, pero probablemente tendría que haber devuelto 18 millones de pesos. En realidad, todo esto es parte de lo que estamos haciendo nosotros, tal como dice la placa, de defender y representar los intereses de ese, por lo menos, 1.700.000 clientes que se calcula que ni se enteraron que estos acuerdos habían sido firmados. Porque, no sé si te acuerdas, Patricia, y no sé si los televidentes recuerdan, recuerdan que todo esto empezó precisamente cuando se descubrió que la información que la asociación presentaba en la subsecretaría, diciendo que había iniciado un juicio, después no está presentado en la subsecretaría la información de cómo esto se tramita, llega un momento en que la asociación y la empresa se ponen de acuerdo, se establece una modalidad de cobro en adelante, que en realidad ya está regulada por la Superintendencia de Seguro de la Nación, pero también se establece una modalidad de cálculo de cuánto debían devolverle a los clientes a los que se hubiera afectado por el cobro indebido. Muy bien, ¿cuál fue lo que nosotros detectamos como una trampa, como el embudo en el que se metían los clientes? Es decir que para que los clientes se enteren tienen que leer un par de edictos publicados en un diario y ponerle un plazo muy exiguo para que se presenten a reclamar y diciéndoles que el que no se presentó en ese tiempo, bueno, sonó, perdió el derecho. Bueno, la situación es que seguimos trabajando, se trata de ocho acuerdos, de esos ocho acuerdos las situaciones van siendo diferentes, este es el tercer acuerdo en el que nosotros nos presentamos a pedir la nulidad, que es lo que nosotros estamos reclamando. Reclamamos que se declaren nulas las cláusulas de ese acuerdo que perjudican a los clientes. O sea, si estaba establecido un monto, una manera de calcular el monto que debían devolverle a los clientes, bueno, que ese monto se le devuelva efectivamente a todos los clientes que eran, en este caso de Falabella, en el momento ocurrido, durante los años que estaban involucrados en esta demanda. Y a los que ya no son clientes que se establezca una modalidad de informarle para que lo vengan a cobrar. Bueno, esta es una tarea que estamos haciendo, ya hay dos de los juicios en los que los propios jueces han pedido a las partes que vengan, yo eso ya lo he comentado en esta columna. Hay tres que nos hemos presentado nosotros y en el sexto de los juicios la otra asociación participante está litigando para que se revisen las condiciones y seguimos avanzando siempre en esta misma línea, defender a los consumidores y que los derechos les quepan a cada uno de ellos y se cumplan efectivamente. Y el debate que desde ya debe darse el conjunto de la sociedad es que esa facultad que tienen las asociaciones de defensa del consumidor debe emplearse necesariamente para defender a los consumidores y no para un beneficio personal de sus propios abogados, representantes o dirigentes. De modo que, una buena noticia, al resultado sorteado el juzgado número 13, Secretaría 25 de la Justicia Nacional Comercial, nosotros pedimos que eso se acumule en el juzgado en que estaba el acuerdo anteriormente pero recusamos al juez sin causa, estamos iniciando este trámite. Y la última noticia es que la Secretaría de Comercio de la Nación ha resuelto que para el trimestre de octubre a diciembre el abono básico de Cablevisión debe ser de 145 pesos y si sos cliente de Cablevisión, pagá los 145 pesos que establece la Secretaría de Comercio. No dejes más que la empresa ponga la mano en tu bolsillo. Y si no te quieren cobrar eso, denuncialo. Recordá que estamos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche en el 0800-666-1518. Nos vemos el miércoles. Clarísimo. Pimpi, gracias. Hasta la semana que viene. Hasta el miércoles.